Dice A mí me diré a él que te amé como te amé yo Y verás en sus brazos, no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más la hora mía, me muere de dos Y mi mujer por qué, si me amas por qué es así Te le brindaste a él y ahora quieres regresar a mí Ay, qué pena mujer, mi amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me lo hiciste en mí Yo no aguanto traiciones y tú me lo hiciste en mí Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener Camila y Marie Giselle Pro-Am Ladies Balchetta, over